hola qué tal amigos nos hemos venido hasta poloroz a trabajar a la vez también aprovechamos a grabar algunos vídeos para la gente que nos mira a través de nuestra página de producciones holtzon porque acá estamos en este sector podemos mostrarles mire acá está un salón de usos múltiples mire aquí en frente a la alcaldía municipal de poloroz verdad y aquí estamos viendo también parte del comercio mire podemos ver parte de que también de estas calles a través de nuestra página mire por acá no hemos venido así que mostrándole también ahí está la alcaldía municipal mire en este momento yo por acá pues tratando de caminar y mostrarle también un poco acerca de este bonito lugar verdad en el departamento de la unión el salvador centroamérica así que vamos a mostrarle también parte algunos negocios bien por ahí podemos ver algunos negocios acá verdad la gente también que viene aquí caminando por acá en este sector vamos a irnos aquí a lo que es el parque verdad podemos mostrarle también parte del parque ver saludito a la gente que siempre están ahí pendientes de nuestra página de producción también está la parroquia o la iglesia mire aquí vamos en estos momentos a mostrarle también parte también de la iglesia acá así que saludito para la gente que nos ven a través de nuestra página de producciones auto aquí vamos en este momento mostrarle parte también del parque saluditos puede dejar su comentario verdad si le gusta lo que nosotros transmitimos mire acá estamos señores completamente en vivo me imagino que aquí ellos tienen su fiesta algo alguna fiesta tendrá para acá en este momento miren podemos ver estas imágenes en vivo señores y grabado por supuesto a través de nuestra página vamos a mostrarle parte también de la iglesia mire por acá nos venimos así que saludos a toda la gente que siempre nos ven a través de nuestra página pueden venir a comprar varios productos acá podemos mostrarle también parte mire de ahí de lo que es la alcaldía está la alcaldía mire y podemos ver también parte del comercio por acá vamos a ver la parroquia mire saluditos y si le gusta puede dejarnos su comentario señores por acá estamos bien grabando este vídeo a través de nuestra página saluditos y le gusta nuestra transmisión y puede parte también de lo que esta iglesia mire por lo que se mire es algo antigüito verdad pero bueno aquí estamos saludos gracias a ustedes nos siguen viendo seguimos mostrándole ya la gente está saliendo pues de la iglesia verdad me imagino que pues están celebrando sus fiestas patronales hay fiestas patronales aquí ya pasaron en honor a quien era la fiesta bueno hoy en la misa de ahora salud para la gente que nos está viendo mire por acá seguimos grabando acá a pesar de todo eso venimos a hacer alguna un trabajo verdad una grabación de una quinceañera pero nosotros como producciones hoxon venimos acá pues a grabar también y trabajar así que saludos además están haciendo un recorrido también por estas calles mire para la gente que nos está viendo a través de nuestra página de la casita bonita así que saludos para la gente ya empecé a observar que la gente va saliendo ya de la misa verdad misa patronal estuvieron celebrando su fiesta pero no sabe en honor de quien fue verdad pero aquí estamos mostrándole parte también del comercio mire señores para los amigos que nos siguen viendo a través de nuestra página mire parte también de acá de este sector así que saluditos muchas gracias por los que le dan like a nuestra página déjenos sus comentarios si les gusta verdad queremos agradecer a la gente que siempre nos siguen verdad los que nos dejan comentarios nos encontramos acá desde poloros esto le pertenece al departamento de la unión el salvador centroamérica así que saludos para todos ustedes espero que les gusten estas pequeñas imágenes que hemos grabado acá verdad a través de nuestra página de producciones hoxon en la página de producciones hoxon